¡Suscríbete al canal! ¡Aquí comienza Curioso de Todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Latinoamérica en la casa! ¡Suscríbete! ¡Ey! ¿Qué pasa, señora? ¡Muy buenas, mis curiosas y curiosas! ¡Bienvenidos a un vídeo más de este vídeo de canal! Y no me quiero enrollar, ¿por qué? Porque quiero que veáis el vídeo ya. Vais a acabar con una sonrisa y unas ganas de bailar. Por cierto, os dejo abajo en la caja de descripción sus instagrams, ¿vale? Para que los sigáis y los conozcáis un poquito más. Estos bailarines estupendos. Y, aparte, tengo un regalito para vosotros en mi Facebook si queréis saber cuánto ganan, si ligan mucho, incluso si se lesionan. Por mi parte, deciros que muchas gracias por suscribiros y que os sigáis suscribiendo, porque así puedo encontraros más historias. Y ya sin más, aquí tenéis el vídeo. Ya estamos aquí, estamos con André. Hola André. Hola, soy el speaker, el maestro de ceremonias del grupo de Team Loco. ¡Venga Madrid, vamos a comenzar! ¿Qué edad tienes? 29. ¿De dónde eres? De Venezuela. ¿Llevas mucho tiempo aquí? Sí, 4 años. ¿Cómo empezaste a bailar? A los 16 años, lo que es capoeira. Después me interesé que había un grupo de breaking y comencé a bailar con ellos. ¿Y cómo hiciste con este grupo? Nos conocemos desde Venezuela. Como formamos una agrupación internacional, se llama Team Vinotinto. Ellos participan alrededor del mundo, compitiendo, dando eventos, haciendo espectáculos, de todo. Ahora, pues nada, todos nos dedicamos aquí en Madrid y hacemos espectáculos. ¡A todos ustedes! ¡Hola! ¡Hola! Recibe con aplauso a nuestro amigo, Shannon. Un aplauso para Lenny Joe. Un aplauso para George. Un aplauso para Brian. Chicha, viene tarde. Este es nuestro DJ. Las jóvenes se pelean por él. Yo no lo quiero, estoy con poco. Mi nombre es Andrés y si me regaláis un aplauso, muchas gracias a todos. Ya vamos a empezar, vamos a mostrar un espectáculo a las personas para que vivan un momento agradable. Esto es nuestro estilo de vida, nuestra manera de vivir. Necesitamos mucho más apoyo. Vamos allá, vamos allá. Oye, está pedidle ahí otra vez. La gente está ahí seguido. La gente está ahí seguido. La gente está ahí seguido. Si quieren, vamos para la habitación. ¡Uh! Listo, como podréis ver, nosotros hacemos breakdance, saltamos, brincamos, pero nosotros queremos una cosa, solo una cosa de parte de todos ustedes. Aplausos, gritos y ruidos. Atención cómo lo vamos a hacer. La persona que sepa aplaudir. ¡Aplaude! La persona que sepa silbar. Silba. La persona que sepa gritar. ¡Otra! ¡Bravo! ¡Yuhuu! ¡Bravo! 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 ¿Cómo te sientes? ¡Feliz! ¡Demasiado feliz! Porque este espectáculo que nosotros hacemos aquí en la calle es decir, nosotros le damos la energía de la persona, recibimos la energía de la persona y queremos seguir bailando, nos motiva. Nuestro espíritu de bailarina crece más cada vez. Eso es lo mejor. ¡No te acompañe! ¡Partí para el show, ¿sí o no? ¡Sí! ¡Madrid! No te vayas si no tienes dinero Si no tienes, te invitamos No tienes hoy, ven mañana Ven pasada, no tienes pasada Si no tienes, no pasa nada Por favor, quédate, te invitamos Somos seis artistas de esto vivimos Si querés colaborar Mis compañeros pasarán con el gorro Gracias, gracias Gracias Ok, gracias Bueno, vamos a ver con cuanto cariño nos han colaborado Muy bien Bueno, Madrid, de verdad no me esperaba todo este dinero Me esperaba mucho más Pero, de verdad, muchas gracias a todos Acercaros un poquito lo del frente, porfa Acercaros Hasta la línea negra ¿Qué es tu nombre? ¿Listo entonces? ¿Ready? ¿Qué es tu nombre? ¿Ya? ¿Mi padre? ¿Mi padre? ¿De dónde estás? ¿De India? Madre mía con el chaval ¿Quieres hacer algo más? ¿Anda, amor? ¡Bien! ¡Bien! ¿Cómo te sientes después del primer show? Bueno, con mucha energía Ahorita positivo, el espectáculo No sé que hay que llegar al corazón de la gente A ver si de verdad colabora con el arte y la cultura Y el niño es en espontáneo No pensé que estaba preparado No, no, no Así como hay niños que bailan dos, tres cositas Hay niños que son increíbles Que vienen aquí, disfrutan Y hacen cosas que nosotros no podemos hacer, sinceramente Que antes de darle el ritual Y te gustan algunos y los espectáculo Que antes de darle el Wert ¡Gracias! ¿De dónde vas, loco? ¡Hasta bailar! ¿Cómo te llamas? Lucas Mi nombre es Lucas ¡Ayuca! ¡Ey, oye, pasa! ¡Que ya nos robamos! ¡Que ya te lo hemos dicho! ¡Que dejes el vicio! ¡Que dejes el vicio! ¿De dónde eres, cariño? Soy de Ecuador ¿Cómo te llamas? Connie Velo Bienvenida a Madrid ¿Te gusta el show? Pero me fascina El show lo me gusta Me encanta Me he quedado enamorada ¡Qué acrobacia! ¡Qué bailarines de primera! Tú estás cansado Triste Ellos te, a cambio de un euro De dos euros Te venden felicidad ¡Sí! 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 Quiero un aplauso por favor Para nuestra amiga Por favor, un aplauso para ella ¡Oh, mi nombre es Chissi! ¡Ah! Quiero un aplauso fuerte para Samsung ¡Sí! South Korea Corea Chicos, desde Corea Los respeto, por favor ¡Añón, Azeo! ¡Añón, Azeo! ¡Añón, Azeo! ¿Estás listo? ¡Sí! Te vamos a quitar la ropa ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Sí! My friends and me We follow you ¡Sí! Ok? I don't know if you can look at me Look at me look at me Don beat shut Over here You can dance as you work ¡Sí! You know? Enjoyed the moment Move your body Ok Come on Yes Let's go Come on Yes Cool Yeah Yes Yay Any way ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!